Hola a todos, mirad lo que tengo aquí. Tengo dos callaos, callaos a rota como lo queráis llamar. Esta me ha hecho Richard, bueno y esta me dio que también, esta la hemos hecho entre Richard y yo, porque realmente él fue el que le dio la vuelta a la rama para que se soldara. Veis que esto está, esto es de un avellano, esto es una vara de avellano. Y esto es de castaño, esta me la ha hecho él entera. Entonces, lo que voy a hacer va a ser preparar esta, porque esta está recién seca, la acabo de quitar del peso que le tenía puesto porque estaba toda curva. Y aún así se ha quedado un poco torcida, pero bueno, me da igual. El caso es que son dos callaos porque yo sabéis que tengo el callao de agarrar a las ovejas por las patas que tiene el gancho, que muchas veces me pregunta la gente, ¿y ese gancho para qué sirve? Pues eso sirve para enganchar, un gancho sirve para enganchar a las ovejas por las patas y cogerlas por ejemplo, pues si las ves en el monte o lo que sea, que tienen alguna herida o que están a punto de parir y te la tienes que llevar, pues entonces le tiras el callao, la enganchas por la pata y ya la oveja no se mueve, ¿no? Y estos son más pues para andar, para engancharlas por el cuello también. Este por ejemplo sí vale para enganchar por el cuello. Lógicamente este no vale para enganchar por la pata porque es muy ancho, ¿no? Esto es más para el cuello o para dentro de la maja, que es una distancia más corta, o para andar, pues este sí vale. A mí personalmente me gustan los más largos por eso, porque a mayor distancia puedes escoger a una oveja. Pero bueno, este no está mal y como es un regalo, como se suele decir, a caballo regalo no le mire el diente. Lo que voy a hacer va a ser prepararlos y personalizarlos. Entonces, este lo voy a dejar porque quiero empezar pelando este, para que estén los dos pelados. Y luego le quiero tallar mis iniciales y tallarle algunas figuras o algunos anillos, para que sea mío, y barnizarlo, prepararlo o lo que sea. Entonces, esto lo voy a dejar aquí aparcada. Entonces, como hoy tengo un rato libre, hoy tengo un rato libre, me suena raro hasta decirlo. La voy a preparar y tal, esto no es posible, este es ponerlo bastante gordo. Pero, pero ya está, poco más. A mí me gusta que tenga, que no sea perfecto, vamos. Así que voy a pelarla. Pues estas cosas las hacían los antiguos por los días, por ejemplo, como este, que hace un viento y un frío, que para qué, que por eso tengo la lumbra aquí puesta, porque hace frío, hace frío de invierno realmente. Y lo único que tendré que lijarla, y no sé con qué la voy a lijar, ¿sabéis con qué se lijaban antiguamente los callados? Cuando no había tacos de lija ni lija. O con cristal, con cristales le pasaban así, y al final quedaba, no sé cómo quedaría, había bastante lijado, con cristales o con cuarzo, con piedras de cuarzo, con trono de cuarzo, le daban, claro, al final es con algo rugoso, ¿no? Para que quede con piedras, le lijaban con piedras antiguamente. ¿Sabéis qué pasa también? Antiguamente, para que veáis también cómo son las cosas, ¿no? Y cómo evoluciona la sociedad. Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Que desde mi punto de vista está... Vamos a mal en el sentido que voy a decir ahora, pero bueno, cada uno sabrá. Antiguamente, los pastores y la gente de campo, pues cuando hacía mal tiempo, lo que sea, pues aprovechaban para estas cosas, o para hacer los campanillos, para hacer las calladas, para hacer lo que sea, ¿no? Pues cuando sacas un hueco y si te gustan estas cosas, pues las haces. Y claro, a lo mejor, pues se juntaba la familia, o se juntaba los vecinos, o lo que sea, y mientras hacían estas cosas, pues se contaban las historias de antiguamente. Historias de los lobos, historias de... Historias de que a uno se le había aparecido la virgen en el monte, cualquier cosa de esas, ¿no? Y eso al final lo que creaba, pues, son las tradiciones que tenemos hoy en día, y la cultura que tenemos hoy en día, los mitos, las leyendas, todo eso que era riqueza cultural, ¿no? La riqueza espiritual de la gente. Pero hoy en día, y eso también tiene que ver con la pérdida de los oficios artesanales. Digamos que el oficio artesanal al final lo que hace es tener más contacto con la gente, tener más contacto con la naturaleza y con todo, y al final también influye en el tema de la transmisión de las tradiciones y la creación de nuevos mitos, de nuevas leyendas, y todo eso se está perdiendo, pues, por la evolución de la sociedad. Hay gente que dice, es que la sociedad tiene que evolucionar, y si hay cosas que se pierden, pues que se pierdan. El problema es cuando se pierde la cultura de un país, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Esto no corta nada. Voy a coger la navaja porque, aunque no corta nada, porque esto no corta nada. Con el cocino no puedo ya, es muy mal. Así que voy a ver si lo pelo todo esto, a ver cómo queda. Y antiguamente, el telediario era ese. El telediario era, en el mundo pastoril, pues, cuando se juntaban varios pastores en alguna cabaña país, en los refugios de todos los pastores, que eran comunales, que había muchos, que los había privados, lógicamente, pero luego los había comunales, que también se usaban para la trasumancia, ¿no? Entonces, cuando se juntaban varios, pues, ahí se daban el telediario, la información. Pues, este ha tenido un hijo, pues, no sé cuál, ha hecho no sé qué cosa. O sea, pues, los pastos están en tal sitio, tal. Pues, hay una garganta mala de paso en tal lado y es mejor ir por el otro lado. Yo qué sé. Me lo estoy inventando. Se daban información, no la gente hablaba. Y también de ahí viene el famoso refrán, reunión de pastores, oveja muerta. Porque, claro, reunión de pastores, oveja muerta, no hay más. Así que es lo que había. Y ya está. Y hacían estas cosas, pues, vamos, hacían estas cosas, hacían lo que quisieran hacer, ¿no? Pero sí, eran otras vidas. La transhumancia ya, la transhumancia está ya de capa caída, pues, porque, digamos que lo que se fomenta desde la sociedad son las granjas, ¿no? Las granjas de intensivo, los animales estabulados, produciendo ahí y ya está. Es lo que se está fomentando, ¿no? Por eso se está perdiendo la ganadería extensiva. Por eso realmente, aunque nos quieran vender que hay normas de inyectar animal, realmente eso es mentira. Lo que se está fomentando son las granjas intensivas y lo que se está haciendo es que desaparezca realmente el auténtico bienestar animal de verdad, que es la transhumancia o el pastoreo, ¿no? El extensivo. Nosotros, por ejemplo, no somos transhumantes, pero nuestro ganado es tan extensivo, ¿por qué? Pues, gracias a los montes comunales, gracias a los recursos que había históricos y que hay, y que, pues, eso, porque las administraciones públicas no los quieren proteger o los quieren ceder por los intereses que sean. Y, al final, lo que no se están dando cuenta es que, por cuatro perras te estás cargando una forma de vida milenaria. Milenaria. Por cuatro perras y cuatro corruptos que lo único que quieren es tragonear, llevarse todo el dinero que puedan y, si pueden, fastidiar a la gente de paso mejor. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y eso es también lo que yo siempre reivindico desde mi posición, ¿no? Que, pues eso, que muchas veces nos intentan engañar con leyes que tienen nombres bonitos y con políticas verdes y con historias de movidas, pero que luego lo ven en la realidad, echas las cuentas, miras las estadísticas y dices cuántos trashumantes había en los años, yo que sé, 50, 60, 70, 80, cuántos trashumantes hay ahora. ¿Cuántos ganados extensivos hay? ¿Cuántas granjas hay? O sea, que la gente eche cuentas, ¿no? Y ya que se pierden hasta las razas autóctonas. Que eso también es una riqueza, ¿no? Lo autóctono, no solamente en el medio ambiente, sino en los animales, por eso yo también defiendo a los mastines. Porque los mastines, el mastín español, que es el cuadro de las meninas de Velázquez y no lo que nos quieren vender ahora, ese es el mastín autóctono. El de las meninas de Velázquez, no el mastín español oficial que tienen ahora, ¿no? Y eso es una raza autóctona que ni siquiera es autóctona, es una raza creada para un concurso, ¿no? Entonces, todo eso, todo esto que estoy diciendo, está directamente relacionado con la pérdida de la vida rural, con el abandono de las zonas rurales, con la intensificación de la producción de los animales en granjas y demás. Y ya está, y se pierden las razas autóctonas, y se pierde la raza merina, y se pierden los mastines autóctonos, y se pierde todo. Y con... Por cierto, una cosa que se me acaba de venir a la mente, que tiene un poco que ver con el tema, pero no sé si lo sabéis. Hablando de mastines, ¿sabéis cómo se les llamaba a los mastines antiguamente? A los mastines se les llamaban perros merineros. Es decir, yo realmente no sé cuándo empezó a utilizarse la palabra mastín para referirse a los mastines, pero yo sí que sé que es un concepto actual, porque antiguamente se decía perro merinero, ¿por qué? Porque era aquí la oveja merina, la autóctona, y sigue siendo, pero bueno, principalmente la oveja merina trashumante. Entonces los perros que siempre iban con las ovejas protegiendo al rebaño, eran los mastines, que eran perros merineros, porque iban con las ovejas, ¿no? Y se decían merineros porque la mayoría de las razas trashumantes y de las razas que había eran prácticamente merinas. Ya sabéis que realmente la raza de ovejas de aquí de España ha sido la merina siempre, ¿no? Aunque hay otras autóctonas, por ejemplo en el País Vasco y tal, la alacha y hay otras razas, pero fundamentalmente la merina, ¿no? Entonces se llamaban perros merineros y también se llamaba perro de los hierros. Perro de los hierros se llamaba a los mastines porque tenían carlancas. Las carlancas son collares de hierro, de puntas de hierro, que sirven pues para eso, para proteger de los ataques de los lobos, ¿no? Y de cualquier otro depredador y tal. Entonces se les llamaban también a los mastines perros de los hierros por eso, por las carlancas. Hasta que, no sé en qué momento, sinceramente, se empezó a utilizar el término mastín, que no sé de dónde viene, la verdad. Tengo que investigarlo. Pero se llamaban perros de los hierros o perros merineros a los mastines. Y, pues, lo que estoy haciendo yo ahora mismo con vosotros era lo que hacían antiguamente la gente. Esto y también cuando estaban al serano. Por si no lo sabéis, estar al serano, que eso también es algo que se ha perdido prácticamente en los pueblos, y es una pena. Eso sí lo he recordado yo cuando era chica. Estar al serano era salir a tu puerta con los vecinos a tu calle cuando ya se iba el sol, en los días de verano, y salía la gente al fresco. Antes o después de cenar, ahí más o menos en esa tarde-noche, salían allí, se sentaban por la silla y estaban todos hablando. Toda la gente hablando. La gente ya no habla. La gente solo discute. Y es una pena que se pierda todo eso. Por eso la gente dice, ¿las redes sociales son buenas o malas? Las redes sociales no es que sean malas, es que es el uso que se les da a las redes sociales. Entonces yo muchas veces digo que son redes antisociales porque parece que nos ponen más en contra que a favor, porque riñas siempre hay. Y los pueblos antiguamente no eran de Corderosa. Había riñas y había conflictos como lo había ahora. Pero la gente era de otra manera. Era más natural. Era más natural que ahora. De hecho, y esto me lo ha contado mi madre, que lo ha vivido ella, cuando ella era chica, dice que, claro, cuando mi madre era una niña, en los pueblos estos habría una media de mil habitantes en cada pueblo. Una media. Por encima, por debajo. Ahora estamos en 400 y de los 400 hay 200 que viven fuera. O sea que bueno. Y la gente tenía siempre las puertas de las casas abiertas. Mi madre me ha contado que ella iba por su pueblo en verano, por ahí, los niños corriendo tal, te mandaban a un recaudo. Vete a la casa de fulanita y pídele un cuenco de leche, yo que sé, azúcar o lo que sea. Y ellos iban, abrían la puerta no sé quién, tal, y la puerta estaba abierta. la gente antiguamente, no sé por qué, pero era la gente más natural. Las puertas de los pueblos, todo el mundo tenía la puerta abierta, menos por la noche que la cerrarían, pero por el día las puertas abiertas para que cualquier persona pudiera entrar. Hoy en día, eso es impensable. Eso es impensable incluso en los propios pueblos. Y todo eso se está perdiendo. Se está perdiendo la naturalidad. No sé por qué, no sé si es por las redes sociales, no sé si es bueno o si es malo. Desde el punto de vista es malo. Pero la sociedad evoluciona, ¿no? Entonces, claro, yo voy a luchar por lo que yo creo que es justo, por lo que yo creo que es más natural y ya está. Y os lo he dicho muchas veces. Así que nada, no me voy a enrollar más porque ya veis que esto no es un trabajo de 10 minutos. Esto me va a llevar mucho tiempo y la voy a terminar de pelar y esto sí que me va a costar. Me va a costar un montón. Sobre todo esto de aquí. Ya veremos a ver si esto, en vez de darle, le daré un poco a la navaja y luego lo lijaré bien para quitarle todo el pellejo que tiene de madera. Me voy a ver si termino si termino de hacer ahora que tengo un rato y así descanso también y me despejo un poco de hacer el callao. Y nada, venga, nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos!